El ministro de Economía de Dualde Al gobernador Dualde dijo que usted podía llegar a ser su ministro Si él fuera presidente de la nación Así que ahora que Dualde sigue hablando que el modelo no va No es paradójica la situación Mire, la alianza defiende el modelo y Dualde dice que el modelo no va ¿Cómo es esta historia? Yo creo que la frase que salió en algunos diarios Y que fue lo que generó toda la polémica Yo creo que debe ser bienvenida en términos de que hagan una gran polémica Y una discusión sobre qué queremos hacer a futuro Sin embargo hay que ser prudente con ese tipo de declaraciones también Si uno ve la frase completa y lo ve en el contexto del discurso Claramente lo que se está diciendo es que hemos terminado una etapa Y queremos empezar otra etapa con una nueva agenda A partir de lo que hemos logrado Argentina en el año 89 cambia la organización económica Y se incorpora a la globalización como un desafío, como una oportunidad En verdad la globalización comienza a fines de los 70 a principios de los 80 Argentina no hizo absolutamente nada Pero así fue como no fue Argentina fue el único país en el mundo que no creció Sino que decayó su nivel de actividad Entre el año 76 y el año 89 Pero en el mientras tanto y a partir de lo que se ha hecho en estos 6, 7, 8 años También tenemos que ver que los otros países, los países avanzados y algunos países limítrofes A la par que hacían las reformas estructurales que había que hacer Fueron creando redes de contención social y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas ¿A eso se refiere Duvalde? Se refiere por un lado a eso Pero por otro lado también a que si uno revisa ¿Qué se está discutiendo en los ambientes intelectuales? En los organismos internacionales como Banco Mundial, Cepal, Banco Interamericano de Desarrollo O bien como han discutido los presidentes americanos últimamente en Chile Donde todos dicen, bueno, la globalización tiene un montón de hechos positivos El avance tecnológico, el crecimiento económico, la internalización Sin embargo, no hay que dejar de reconocer también de que hay problemas Y las sociedades incluso más avanzadas tienen situaciones duales dentro de su sociedad Donde hay una capa importante que ha quedado marginada de ese mercado Donde hay problemas laborales, donde hay problemas de exclusión Y esto es algo que se está debatiendo sobre cómo sigue el modelo de la globalización hacia futuro Entonces lo que el gobernador Duvalde dice, bueno, por un lado veamos que han hecho otros países En el transcurso de la globalización Y en segundo lugar, estemos muy atentos a lo que se está discutiendo para futuro Ahora, esas redes de contención van a implicar la necesidad de encontrar fondos Porque va a implicar un gasto social extra importante ¿Cómo se conseguirían? ¿Deudas? Yo creo que acá hay que cambiar también la forma de razonar Yo creo que en el año 89-90 La Argentina dio un cambio muy fuerte en toda su forma de pensar Y yo creo que fue muy exitoso en términos de crecimiento económico También nos han prestado mucho, ¿no? No, no, no es problema del presto, Walter Porque la Argentina creció del 80-90 al 97 50% Por supuesto que ingresaron capitales Claro que sí, entraron como 30-35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa Y hubo renovación de deuda Pero no es menos cierto Que también hacia futuro debemos cambiar la manera de pensar Donde lo que estamos planteando son dos equilibrios O sea, equilibrio social y equilibrio fiscal Nosotros entendemos que Y el equilibrio fiscal no en términos solamente de eliminar el déficit actual del 1,5% de PBI Sino también llevar adelante la segunda reforma del Estado Porque todo lo que se haga en términos de contención social De apoyo a las pequeñas y medianas empresas No se puede hacer con un Estado que sigue enquilosado Con un Estado donde claramente es ineficiente muchísimas cosas Incluso la recaudación tributaria Nosotros no hablamos de que hay que bajar el gasto público Nosotros pensamos que este nivel de gasto público Del orden del 26% del PBI Es acorde con una economía de desarrollo intermedio Como tiene Brasil, como tiene Chile 26% sumando el provincial Porque sin provincial, claro, no dan ni siquiera 20% No, no, el consolidado En los países europeos tienen 40% Bueno, pero ¿cuál es el PBI? Ahí estamos con la duda de si está bien medido o mal medido No me diga que está bien medido este PBI Porque ya, mire lo que pasó con las exportaciones Y las importaciones No, 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 pero son dos temas distintos El PBI sigue la metodología de cálculo de cuentas nacionales De Naciones Unidas Y es universal Y nosotros tenemos un PBI de 320 mil millones Que usted pueda sentar la tesis De que el dólar está mal o está bien Es otra cuestión Pero en términos... Mire, que es más fácil sumar las exportaciones y las importaciones Porque ahí hay un registro en la aduana Eso tiene razón Que estimar el consumo o la inversión Por suerte, bueno, pero en ese caso fue un buen error, digamos Porque nos permitió tener más de mil millones adicionales Yo creo que es un error Yo creo que ahora está más equivocado que antes ¿Es 320 o más? No, yo creo que es quizás 250 Pero yo no tengo la bola de cristal Yo no sé cuánto es Pero es muy raro que si el 89 era 80 mil Hoy sean 340 mil O 320 mil No, 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 no En términos de pesos del 86 como se calcula en cuentas nacionales 50% más Es 50% más Ahora que después metamos los dólares corrientes Y en el 89 tengamos un dólar totalmente distorsionado No podemos comparar eso Yo creo que está bien ¿Quién audita al gobierno? Usted vio una cosa Normalmente el gobierno da una cifra de crecimiento Y los estudios privados dan una cifra de crecimiento Que está 0,2 arriba, 0,2 abajo de la cifra que da el gobierno El gobierno de repente dice Se enfría la economía Sin que nadie lo pensara Y los estudios privados automáticamente Se mueven para abajo Y dicen 0,2 más, 0,2 menos El tema de los indicadores de coyuntura Convengamos que Yo creo que recién ahora Empieza a haber algún tipo de indicador Porque recién ahora estamos construyendo Un sendero dentro de la estabilidad de precios El problema que nosotros tenemos Incluso a mí me ha pasado Cuando quería estudiar los efectos O los impactos de una reforma tributaria En materia de recaudación Es que no tenemos historia Y uno sabe por economía Que para hacer proyecciones Tiene que tener una determinada cantidad de variables Recién ahora estamos consiguiendo Con un comportamiento normal de la economía Uno puede tener indicadores anticipados Y ver cómo evoluciona el ciclo Y eso son indirectos Son indirectos Una pregunta más Pero está bien ¿Qué piensa usted de la reforma tributaria Y de la reforma laboral Que están en el Parlamento? Y bueno, van a seguir hasta que el Senado Por lo menos las apruebe Yo he trabajado muy fuertemente En la tributaria dentro de la Comisión Y yo estoy de acuerdo con la reforma O sea, qué paradójico Porque Dualde dice que el modelo No le gusta Pero en la reforma tributaria Sí hay un acuerdo Digamos Sí, sí, sí No, no, pero Cuando Dualde habla del modelo Y quiero cerrar con eso Antes de ver el tema de la reforma tributaria Si están los impuestos Están de acuerdo Lo que dice Dualde Es que todo lo que se hizo Había que hacerlo Y hay que dejarlo Pero que a partir de ahora Inauguramos una nueva etapa De equilibrio social Con equilibrio fiscal Pero todo lo que vino Estaba De acuerdo con Los objetivos Que teníamos que lograr Que era Contener la inflación Y crecer La reforma tributaria Yo creo que es una buena reforma En primer lugar La gente dice Bueno, hay que hacer una reforma integral Esto no se puede No existe en la Argentina Reforma integral Los que lo decían Eran la gente del SEMA Le comento Que quienes más Empujaban por una reforma integral Eran Carlos Rodríguez Roque Fernández Cuando no estaban En los puestos Acá Hubo dos reformas integrales Año 35 Cuando se unifican internos Se crea ganancias Hacerencia Y año 89-91 Donde se elimina El impuesto inflacionario Y una veintena De impuestos específicos A partir de ahí Nuestro sistema Se basa en el IVA En ganancias En impuestos al trabajo Que se van bajando Hasta su eliminación Impuestos internos Y combustibles Y aduanas Se basa en todo Falta algún impuesto No, no Pero digo A partir de ahí ¿Qué uno puede hacer? Eliminar exenciones O cambiar el índicuotas Esta reforma Lo que hace Es Por un lado Y un objetivo De neutralidad Esto es Se recodan 3.100 millones Y se rebajan impuestos Por 3.100 millones Se rebajan El IVA A los productos De la canasta familiar A la mitad Y se bajan Los impuestos Al trabajo En 8 o 10 puntos Pero quedan distorsiones serias Después vamos a tratar El tema De salud Yo personalmente Estoy en desacuerdo Con que se bajen Los impuestos Al trabajo En forma general Yo creo que en esta oportunidad Hay que bajar solamente Los impuestos al trabajo A los sectores transables Claro Punto Tiene mucha más lógica Y ahí podríamos bajar Todos los impuestos transables Por el otro lado ¿Qué es lo que se toca? ¿O qué es lo que aumenta? Es obvio que Si uno baja 3.100 millones Tiene que crear Mecanismos Para recaudar 3.100 millones adicionales Generalización del IVA 700 millones Impuesto a los capitales Como anticipo de ganancias Que es un mecanismo indirecto De cobro de impuestos Es un mecanismo Para evitar ilusión Generalización De ganancias En renta mundial Y precios de transferencia Aumento de ganancias Del 33 al 35% Impuesto a los intereses Que si uno lo mira Desde el punto de vista micro Seguramente habría que obrar Como han obrado En países europeos Donde el impuesto A los intereses Va sobre los tenedores De depósitos Y no sobre los tenedores De créditos Pero este es un mecanismo Que permite recaudar Y de alguna manera Igualar riesgos Que toma un empresario Cuando coloca Su propio capital Con capital de tercero A mí me parece Que va en una buena dirección Porque Mejora la competitividad De la economía Al bajar los costos laborales Es progresiva Porque aumenta ganancias Con todo lo que es Precio de transferencia La alícuota Y Renta mundial Mejora el control De la evasión Porque el impuesto A los capitales Como anticipo A ganancias O el impuesto A los intereses Retenidos por los bancos Mejora la ilusión El impuesto A los activos También le gusta Como anticipo A las ganancias Pero y si no gana Una empresa que no gana Es regresivo Totalmente 3% Y nosotros Pero igual Lo que estamos poniendo Son 4 años 4 años Para absorber El quebranto Si no gana Pero es muy difícil Encontrar Que las empresas Mayoritariamente No llegan al 3% Lo que pasa es que Hay empresas que no ganan Un negocio No da ganancia garantizada Y si hay un negocio Que pierde plata Y encima Le cobra impuesto A los activos Lo mata Sí Es cierto Incluso había sectores Acá comentaron El sector automotriz La devolución del IVA Es un activo Le cobrarían impuestos Por impuestos Que no les devuelven Así que Ahí hay cosas que arreglar Hay cosas que arreglar De hecho Nosotros hemos arreglado El tema del periodo Para poder Descontar los quebrantos Y hemos cambiado También la relación En deudamiento capital Que era 1 a 1 Y ahora es 2 y medio a 1 Pero más allá De esto Que obviamente Es arreglable Del punto de vista Conceptual Yo creo que es Una reforma parcial Y así debe ser Y bien direccionada Jorge Rémez Lenikov Muchísimas gracias Me hubiera gustado Discutir más En profundidad Este tema Pero lo vamos a tratar Después también Así que Bueno Después Gracias por venir Después de la pausa Vamos con los mercados José Siava Cerraté Nos va a comentar Qué está pasando En estos días Porque la inquietud Es mucha Y en todos lados Después de la pausa Gracias 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 Gracias